hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo tenemos a nuestras manos al huawei de 40 light te voy a enseñar cómo configurarlo de fábrica vamos a encenderlo vamos a ponerlo aquí en esta posición y bueno pues te platico rápido este equipo no trae los servicios de google no tiene nada de aplicaciones de las que normalmente utilizamos en equipos de google tiene el sistema a osp de android y bueno pues ya acaba de iniciar aquí lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar nuestro idioma en este caso pues ya está por default seleccionado español latinoamérica así que vamos a darle comenzar de aquí vamos a buscar nuestro país en este caso yo me encuentro en méxico y si tú vives en otro país argentina perú chile brasil pues simplemente seleccionas el país donde te encuentras esto para recibir las configuraciones de acuerdo a tu región aquí vamos a darle un toque donde dice he leído cuidadosamente puedes leer este acuerdo es una declaración de servicios básicos y bueno pues de que de que toda esta información nadie se la va a robar no creas de lo que dicen en las noticias son los medios no creas todo vamos a darle siguiente aquí en este caso no tiene sim así que si tú quieres en este momento insertarle una sim vamos a hacer lo siguiente aunque lo primero que vamos a hacer es ubicar donde se encuentra la charola de extracción en este caso se encuentra en uno de los costados del móvil con la herramienta o con el famoso pinchito que viene en el paquete simplemente lo presionamos lo sacamos va a sacar va a salir o se va a asomar aquí la charola simplemente con nuestra uña jalamos tantito y aquí nos vamos a encontrar con la charola cabe mencionar que el sim que cabe aquí son los famosos nano sims que ya son muy comunes hoy en día simplemente lo acomodas en esta posición así como lo estás viendo en este momento debe de entrar sin que lo ponga sin que lo forces y al meter la bandeja a su posición siempre cerciórate de que la posición sea la correcta ya que si lo pones al revés pues si podrías tú lastimar los componentes que están dentro y que tu sim deje de funcionar así debe de quedar así como entró debe de entrar sin forzarlo simplemente lo empujas tantito y listo ahora sí vamos a darle aquí inmediatamente pues ya reconoció que tengo ahí una sim aquí vienen pues algunos datos tú puedes utilizar tus datos o bien si tienes una conexión este wifi es momento de que la pongas en este caso vamos a utilizar la wifi es muy fácil una vez que hayas puesto tu contraseña de wifi simplemente vamos a darle siguiente aquí viene pues lo que es el id de huawei si no tienes una cuenta de huawei o bien si olvidaste es simplemente darle un toque aquí abajo aquí te va a dar dos opciones una si ya tienes tu cuenta de huawei pero no recuerdas tu contraseña vas a seleccionar la primera opción que dice olvido la contraseña y si no tienes ninguna cuenta de huawei no tienes nada pues es momento de crear una es muy fácil simplemente te tienes que darle los permisos que te está pidiendo aquí abajo en la parte inferior del dispositivo aquí simplemente vamos a permitir los permisos que nos estén pidiendo aquí comienza a cargar y aquí tú vas a seleccionar el país aquí es opcional si tú quieres recibir correos ofertas en fin le das a aceptar y aquí te va a preguntar tu fecha de nacimiento tú vas a poner aquí tu fecha de nacimiento y bien hay otra opción puedes tú registrarte ya sea con tu número de teléfono o utilizar la dirección de correo electrónico cualquiera de las dos formas es válida mira vamos a elegir la de correo electrónico tú vas a poner tu correo electrónico y le va a dar siguiente probablemente me preguntes yo tengo una cuenta de correo de gmail o de outlook funciona claro que sí va a funcionar todo dominio aquí bueno aquí está mal escrito vamos a ponerlo bien y le damos siguiente aquí vas a poner una contraseña que debe de cumplir las siguientes características o reglas debe de incluir al menos ocho caracteres debe de incluir letras números y todo juntos sin espacios así es como vas a poder crear y con eso pues ya estarás teniendo pues el acceso a las librerías y a la tienda de de huawei bueno pues una vez que ya estés iniciando tu sesión aparece esta pantalla donde dice actualizando configuraciones aquí te pregunta que si tú quieres crear un respaldo en la nube yo en mi caso bueno esto ya es cuestión de de cada quien yo en mi caso pues lo voy a dar desactivar los contactos pues ahí lo dejamos vamos a darle aceptar aquí bueno lo dejamos esto lo desactivo sobre la ubicación esta función de buscar mi teléfono es en caso de que lo extravíes es muy similar a la que utiliza google o la que utiliza apple de buscar tu dispositivo a través de utilizando el gps que es útil para cuando lo pierdes o te lo roban o lo dejas olvidado en algún lugar y bueno pues buscar mi teléfono vamos a darle ahí esté activado aquí te va a preguntar por un por un pin de seis dígitos este si no lo quieres poner simplemente puedes tienes otras opciones utilizar un pin personalizado un patrón de desbloqueo o bien una contraseña vamos a utilizar el patrón de desbloqueo simplemente confirmamos le damos listo y bueno pues aquí es un resumen de todo lo que acabamos de hacer aquí simplemente vamos a darle omitir por si tú quieres configurar lo que es el huella digital o bien el reconocimiento facial tú puedes configurar tu huella digital simplemente hay que confirmar nuevamente el patrón de desbloqueo aquí te está indicando dónde vas a poner el sensor o mejor dicho dónde vas a poner tu dedo en el sensor entonces simplemente tocamos varias veces sobre el sensor de diferentes posiciones esto para que nuestra huella quede registrada listo parece que ya quedó ok hay que registrar los bordes y bueno a ver vamos a porque ya quedó completo y le damos a aceptar aquí pues ya tú quieres el reconocimiento facial lo puedes activar en mi caso bueno vamos a omitirlo y aquí simplemente dejamos y bueno pues aquí te dice que emo hay te ofrece una grama de servicios mejorados que te permiten aprovechar al máximo el dispositivo podrás configurar estos servicios y bueno pues aquí tú si quieres habilitar todo o de plano decirle que en él que no gracias y bueno este es el programa de si te quieres unir al programa de experiencia de usuario vamos a decirle que más tarde compartir analítica pues más tarde servicios de localización más tarde y esto de mantener actualizado el software bueno aquí podemos dejar manualmente ya que bueno a mí en lo personal no me gusta eso que se actualicen las cosas solas porque muchas veces este pues no funcionan bien entonces después tiene uno que esperar a que llegue el parche que llegue el remache de seguridad para que arreglen lo que se descompuso entonces preferible convivir con la versión que ya viene dejar un tiempo después cuando ya llegó la actualización cuando ya se haya estabilizado y no tener ningún problema sale eso es eso es la eso es lo que yo hago entonces vamos a decirle que más tarde lo vamos a configurar como dispositivo nuevo aquí nos vamos aquí nos va a mostrar prácticamente los nuevos gestos de navegación que básicamente son como lo dice la palabra son gestos aquí los vamos a probar simplemente deslizamos así para para deslizar el bode derecho aquí es prácticamente un tutorial no prácticamente nos está enseñando como como podemos este cerrar aplicaciones regresar o avanzar y aquí desliza el botón aquí es la multitarea y bueno ya pasamos la prueba aquí bueno te da algunas aplicaciones ya populares que puedes encontrar en la app gallery de huawei en este caso bueno pues ahí te da el tiktok que si ya lo puedes encontrar aquí pixar san juan este es bueno me gusta snapchat yo prácticamente no lo uso este este tampoco lo es de mascota el diesel pues yo no tengo suscripción ahí sin delantal pues yo no pido cosas un place tampoco telegram ese si lo ocupamos y bueno pues ahí vienen algunas otras aplicaciones mira tercer nunca podría faltar el famoso blog web pero en él así dejémoslo ya vamos a darle finalizar es de esperar conexión si esperamos porque ahorita estamos usando datos entonces vamos a desactivar los porque si no se acaban y me quedo como dirían chiflando en la loma entonces pues ya está configurado nuestro dispositivo el huawei p 40 light como puedes ver es un equipo que está prácticamente limpio o sea no tiene aplicaciones de terceros aunque si veo que como que ya estaba a punto de descargarse varias cosas seguramente son estos grupos este es lo que no me gusta este me gustan más las cosas lo más puro lo más cercano a lo puro de android como los pixel entonces pues como puedes ver no hay ningún servicio de google así vamos a convivir un tiempo sin servicios de google y vamos a estar creando contenido para todos los usuarios que tienen un equipo similar a este que tienen un huawei o un equipo que no tiene los servicios de google vamos a mostrarles que aún sin los servicios de google podemos sobrevivir en el día a día bueno pues esto sería todo el contenido de este vídeo si es así que te haya gustado la configuración del huawei p 40 light que hicimos en este momento pues dale un buen like dale amor a este vídeo suscríbete al canal ya hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día pásatela súper chido y nos estaremos viendo en un próximo vídeo ya tenía está bien chido el color nos vemos bye adiós